Si enciendes la secadora en un ciclo regular, la dejas correr por 5 minutos. Pero al abrir la puerta, notas que no está calentando. El problema puede ser, que el elemento calentador no esté funcionando. Para comprobar si el elemento calentador, está bueno, o está malo, haga lo siguiente. Desconecte la secadora del toma corriente de la pared. Quite la tapa del bloque de terminales, y el panel posterior. El elemento calentador, se encuentra en esta zona. Ponga su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios. Desconecte el alambre color rojo de uno de los terminales del elemento calentador. Tome una lectura, entre los dos terminales en el elemento calentador. El multímetro debe de leer, cerca de 10 ohmios. Si la lectura es infinito, el elemento calentador, está malo, y tienes que reemplazarlo. El elemento calentador, se encuentra dentro de una caja metálica, y utiliza aisladores de cerámica, para prevenir que el elemento, haga contacto con la caja de metal, cuando la secadora, tiene muchos años de uso. El elemento calentador, se expande, y algunas veces, toca la caja de metal, causando un cortocircuito. Dejeme mostrarle, como comprobar, si el elemento calentador, está haciendo contacto con la caja de metal, o no. Asegúrese de que la secadora, esté desconectada del toma de corriente en la pared. Ponga su multímetro en una escala que pueda leer, por lo menos 200.000 ohmios. Desconecte este alambre rojo del elemento calentador. Raspe la caja de metal con una de las puntas de pruebas del multímetro, para asegurarse de que tiene una buena conexión. Tome una lectura entre este terminal, y la caja de metal. Y otra lectura, entre este otro terminal, y la caja de metal. Ambas lecturas deben ser infinito. Si alguna de las dos lecturas no es infinito, el elemento calentador está malo, y se debe reemplazar. Déjame mostrarte como reemplazar el elemento calentador. Asegúrese de que usted toma una foto, o haga un dibujo de la ubicación de los alambres en el elemento calentador, y el termostato de alto límite. Antes de quitarlos, remueva todos los alambres del termostato y del elemento calentador. Remueva los dos tornillos que sujetan el elemento calentador en su lugar. Y remueva el elemento calentador, que está dañado. Remueva el termostato de alto límite del elemento calentador, que no está funcionando. E instálelo en el elemento calentador nuevo. Póngalo en su lugar. Y asegúrelo con los dos tornillos. Instale los cables del termostato de alto límite, y del elemento calentador. Esa fue la manera de comprobar y sustituir el elemento calentador. Para ver más videos gratis, visite nuestra página web en la siguiente dirección.